No imaginas cuantas ganas tengo de volverte a ver Siento que muero y tu tan distante de mi Como te extraño, reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora que ya no me perdonas porque tonta fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mi Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Oh, 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 oh Tuya, solo de ti Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora que ya no me perdonas porque tonta fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, completamente tuya, haz lo que quieras de mi Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mi Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mi Completamente tuya, haz lo que quieras de mi Gracias.